¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! El primero de los primeros, Henry Osuna, Martín Castillo, Luciano Caduti, Lourdes Díaz, licenciado Modesto, Kalim Julimán, Evalon, 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 John Martínez, Junior Peguero, María de Furcen, licenciado Modesto Gómez. Saludos muy especiales a todos los americanos Que nos dan seguimiento siempre En nuestros comentarios En las redes sociales Síguenos en Youtube Como Manisolano Le da a la campanita Esta semana estamos De esta semana a la otra Estamos ya celebrando nuestros 50.000 Suscriptores Donde obviamente Ya tenemos un Gran portal de 50.000 suscriptores Comenzará ya nuestro nuevo canal Online También venimos con un programa de radio De 7 de la mañana A 8 de la mañana De lunes a viernes Porque tenemos que mantenernos activos En lo que son los medios de comunicación Señores Al parecer Luis Abinader Está haciendo lo mismo Que hacía el PLD De conociendo la institucionalidad De cada poder Del Estado O sea Aquí no hay democracia En esta República Dominicana El gobierno quiere manipular Todos los sentamentos sociales De la República Dominicana Y lo que supuestamente son poderes independientes El gobierno quiere controlarlos De una manera Verdaderamente que Eso no se llama democracia Porque eso es el gobierno Queriendo hacer un gobierno totalitario En todos los sentamentos De poder en la República Dominicana Sacar el nombre De Edi Olivares Que aspira a ser Candidato A Presidente de la Junta Central Electoral Sacarlo de la lista Es Desconociéndole Sus Derechos Constitucionales Que le dan De él participar En cualquier Acción En donde se vaya a escoger Un dominicano Para cualquier Cualquier puesto En la República Dominicana Como en este caso Usted presenta su nombre En lo que es la comisión Del Senado Para que lo tomen en cuenta Para usted ser Presidente de la Junta Central Electoral Oh Qué vergüenza Se habla y se dice Que desde el Palacio Nacional Mandaron a sacar El nombre de Edi Olivares De De los candidatos A la Junta Central Electoral Eso es Obviamente Están siendo Antidemocráticos Eso no es democracia Entonces Yo digo Que el PRM No era Oposición En República Dominicana Sino el PRM Lo que era Envidioso Del PLD Porque Obviamente Se están Comportando De la misma Manera Que ellos Estaban Estaban Criticando Al PLD Todo el poder Ellos lo quieren Tener en sus manos Quieren Manipular Aquí no hay Poderes Independientes De la República Dominicana Y eso no es Democracia Eso habla Eso habla muy mal De un partido Que criticaba Tanto Que el PLD Tuviera Los controles De 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 los diversos Estamentos De la vida social De la República Dominicana Y ahora Y ahora Ellos están Haciendo Lo mismo Quieren Quieren Forzar A que Olivares Deje Lo que Lo que es Su pretensión De ser Presidente De la Junta Central Electoral Llamando A los jueces A que Lo saquen De la terna Eso Es Violarle Los derechos Constitucionales A cualquier Persona En este caso Un PRMista Es para que Ustedes vean Cómo son las cosas Que una cosa Con guitarra Y otra cosa Con violín Ahora Hay una Negociación Entre Leonel Fernández Y el gobierno Que obviamente Se lo digo Claramente El PRM Va a llorar Con lágrimas De sangre Está dejándose Influenciar De Leonel Fernández Que al final De cuentas Le hará Lo mismo Que hizo Con el Partido Reformista Social Cristiano Que lo debilitó A tal manera Que ya el Partido Reformista No puede Otar Ni siquiera Por sacar Un regidor En la República Dominicana Y es lamentable Cuando Los habilidosos De la Política Dominicana Con su Poder Económico Quieren Corromper A todo El Mundo Y así No es Yo creo Que Eddie Olivares Es uno De los Más Capacitados Aspirantes A ser Presidente De la Junta Central Electoral Porque Porque el Tipo Sabe Cómo Trabajar En la Junta Central Electoral No va Un ejemplo A Comenzar A decir Que voy a Hacer Este Tipo Ya sabe Lo que Va a Hacer Porque Fue Porque fue Por muchos Años Juez De la Junta Central Electoral Pero Como a nosotros Lo que nos gusta Es Obviamente Estar Señalando Personas Por Partido Político Y no Porque Realmente Sean Ciudadanos Honorables Dispuestos A hacer Un Trabajo Sin Atadura Política Ni Nada De eso Creo Que Nosotros En la República Dominicana Debemos De buscar La Manera De Cómo Elegir Al Presidente De la Junta Central Electoral De Cómo Elegir Al Procurador General De la República De Cómo Elegir Los Jueces De la República Dominicana Que Sean Verdaderamente Puesto Independientemente Del Poder Ejecutivo Porque Si a usted Le pone El Poder Ejecutivo Obviamente Usted va a Hacer Toda La Diablura Que El Poder Ejecutivo Le Ordene En Su Momento Repito Es Antidemocrático Sacar A Un Portulante Por El Mero Hecho De Hacerle La Vida De 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 Porque Ellos Saben Todo Que Edi Olivares Es El Candidato De Más Potencialidad Pero Ahí Ahí Se Está Hablando Que No Le Conviene A Luisa Binabel Pero No Es Que No Te Convenga A Ti Señores Sean Democráticos Dejen Que La Democracia Camine Sola Ustedes Quieren Tener Controlado Porque El PRM No Puede Controlar La Junta Central Electoral Ni El PRM Ni Ningún Partido De La República Dominicana Porque Vamos Estar Siempre En Lo Mismo Vamos Estar Siempre En La Misma En 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 El Mismo Problema Que Los Partidos Que Ganen Se Quieren Hacer Dueño Amo Absoluto De La Junta Central Electoral Y Quieren Imponer Sus Reglas No Así No Porque Entonces Eso No Es Democracia Esto No Es Democracia Y Vuelvo Y Les Repito Lamentablemente Veo Que El PRM En Vez De Abrir Canales Más Democráticos Vuelve Con El Mismo Problema Del PLD Que Se Quieren Ser Dueños Y Amos Y Señores De La República Dominicana Lamentable Lamentablemente Hasta Que Este Pueblo No Se Empodere Hasta Que Este Pueblo No Diga Basta Ya Todos Estos Políticos De La República Dominicana Seguirán Seguirán Haciendo Lo que ellos Queren Que Es Lo más Conveniente No Para El País Sino Para Su Partido Político O sea A mí No Me Lo que Es La Nueva Elección De 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 Nuevo Presidente De La Junta Central Electoral No Debería De Estar A Esta altura De La Vida En República Dominicana Dependiendo De 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 Senadores De La República Dominicana Yo Creo Que Nosotros Ya Deberíamos De Estar Pensando En Un Futuro Que La Sociedad En Una Elección Especial Así Lo Pueda Escoger Independientemente De Que Sean Los Senadores O O El Presidente Que Lo Someta Porque Aquí Todo El Mundo Sabe Que Cuando Llega Una Orden Del Presidente No Hay Ningún Senador Que Oste Por Por Hacerle Frente Al Que Paga Porque El Gobierno Es Que Paga Y Si Tu Caes En La Lita Negra Del Gobierno Te Lleva El Diablo Y Eso No Es Democracia Eso No Es Democracia Eso Es Comprar Voluntades Y Y Poner Al Pueblo Totalmente De De Espada A Lo Que Realmente Ellos Pueden Esperar De Cualquier Estancia Del Estado Que Sea Independiente Obviamente Eso No Es Democracia Vemos Hoy En Día Esta Es la Hora Ya Las Seis Pico Yo Creo Que Y Vemos Que El Senado No Se Ha Pronunciado Con Lo De La AFP Luego No Se Lamenten Cuando Algún Sector De La Vida Nacional Opta Por Hacer Las Cosas A La Vieja Escuela Como Como Es La Vieja Escuela Tira Piedra Quema Goma Tira Bomba Molotov Tira Todo Porque Así Lamentablemente Es Que Las Cosas Se Consiguen En Este País Te Pasa Toda Tu Vida Protestando Pacíficamente No Te Hacen Caso Entonces Como Ya Nosotros Le Dimos El Día De Hoy Miércoles A Los Senadores La Tregua El Próximo Miércoles Vamos Al Senado A La Vieja Escuela No No Importa Lo Que Pasa No No Importa Lo Que Pueda Suceder No No Importa Lo Que Pueda Decir La Sociedad Porque Muchos De La Sociedad No Están Pasando Los Trabajo Y El Hambre Que Están Pasando Miles Millones De Trabajadores Dominicanos Que Tienen Su Dinero En La AFP Y Que Se Lo Quieren Robar Frente A Todo El Mundo De Una Manera Descarada En Complicidad Con El Gobierno Con Los Banqueros Con Los Senadores Con Los Diputados Con Con Todo El Que Tenga Que Recibir Un Pago Porque Aquí Todo El Mundo Sabe Bien Cómo Se Maneja La Vaina En La República Dominicana O Ustedes Creen Que Muchos De Esos Senadores Están Teniendo Esa Posición Hostil Al Trabajador Dominicano Porque Porque Ellos Quieren No Los Dueños De La AFP Están Dando Mucho Dinero Para Que No Se Presente El Proyecto En El Senado De La República Dominicana Y Escúchenme Bien Lo Que Le Voy A Decir Sin Miedo Sin Miedo Pase Lo Que Pase El Próximo Miércoles Vamos Para El Senado Escríbalo No Importa Que Ustedes Bloqueen Por Todos Los Lados Pero Nosotros Vamos Para El Senado Y Nos Van A Tener Que Escuchar En El Senado De La Manera Que Sea Porque No Tenemos Miedo Ni Le Vamos Que El Miedo El Diputado Botello Botello Cumpliste Ya Con Tu Rol En Las Cámaras De Diputados Para Que No Se Vea Afectada Tu Imagen Quédate En Tu Casa Que Nosotros Resolvemos Gobierno No Lo Quiere Escuchar Por Eso El Próximo Miércoles 11 Vamos Para El Senado De La República Dominicana Dispuesto A Lo Que Sea Dispuesto A Lo Que Sea Porque No Es Verdad Que El 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 Estado Las AFP Y El Senado No Le Van A Hacer Caso A Los Reclamos De Un Pueblo Que En Estos Momentos Hay Muchas Personas Que Están Pasando A Hambre Y Vemos Como Hoy Comenzó El Senado Y Ningún Senador Habló Ha Hablado Sobre El Tema De La AFP Entonces Si Bajamos La Guardia Entonces Ustedes No Dicen Nada De La AFP Entonces El Próximo Miércoles Prepárense Prepárense A Meternos Presos Prepárense A Darnos Palos Tiro Lo Que Sea Pero Nosotros Vamos Para La Cámara Para El Senado A Reclamar El Derecho Del Pueblo Dominicano Sin Miedo Porque Países Pacíficos Como Alemania Su 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 Francia Cuál Es más Países Que son Típicamente Tranquilos Ya le Dicen Que No A Su Gobierno Y Se Tiran A Las Calles Violentamente Entonces Si Nosotros Vamos A Ir Violentamente La Semana Que Viene Al Senado De La República Dominicana Porque Si Es De Esa La Manera Que Le Ponen Atención Al Pueblo Dominicano Entonces Nosotros Vamos A La Calle A La Vieja Escuela A La Vieja Escuela No Importa Que No Tiren Bombas Si No Tiran Bombas Tiraremos Piedras Pero No Vamos A Echar Para Alante Ni Una Purgada Ni Una Purgada Porque Los Senadores De La República Dominicana Tienen Que Resolver El Problema Del 30% En La República Dominicana Porque No Es Pidiéndole Que Le Estamos Reclamando Lo Que Es Nuestro De Los Trabajadores Dominicanos Y No No Importa Que Ustedes Agarren Sus Relaciones Públicas De Todos Estos Comunicadores A Su Servicio Atención AFP A Nosotros No Vale Verga Lo Que Ustedes Y Sus Comunicadores Puedan Tildarnos Al Pueblo Que Seamos Turba Que Lo Que Seamos Un Pueblo Que Se Cansó De Pedir De Rodillas Lo Que Hay Que Luchar Despié Como Soldado De Frente A Cualquiera Que Quiere De Conocer Cuáles Son Tu Derecho En La República Dominicana Este Servidor Manisolano El Padre Rogelio Y Pedro Botello Vuelvo y Les Repito Botello Si Tu Quieres Botello Quédate En Tu Casa Ya Tu Cumpliste Para Que Pacheco No Te Quiera Sacar De Diputado Déjanos Eso A Nosotros Resolveremos Esto A La Vieja Escuela Y No Cogemos Chantaje De Ninguna Autoridad De La República Dominicana Porque Yo Estoy Dispuesto A Caer Preso Yo Estoy Dispuesto A Que Me Maten Yo Estoy Dispuesto A Que Me Den Un Palo Yo Estoy Dispuesto A Que Me Den Un Tiro Una Pedra Lo Que Sea Pero Vamos A Salir A Las Luchar Sin Miedo Y Conmigo Conmigo Hay Muchos Hombres Y Mujeres Que Estarán Dispuestos En La Misma Línea Que Yo Porque Ya Nos Cansamos De Estar Escuchando Y Que Nadie No Haga Ninguna Propuesta Ni Hable De Que No Va Resolver El Problema Vamos A Resolver El Problema El Próximo Miércoles A La Vieja Escuela Digan Lo Que Digan Vamos Para El Congreso El Próximo Miércoles A La Vieja Escuela Sin Miedo Sin Miedo Coja Su Peñón Y Tráigalo De Nuevo No Hay Problema No Hay Problema Si 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 En El Congreso Eso Es Lo Que Quieren Pues Eso Es Lo Que Le Vamos A Luchar A Estilo La Vieja Escuela En La Calle Sin Miedo A Nadie Porque No Es Verdad Que Nosotros Vamos A Dejar Caer La Lucha Porque Hoy Le Dimos Tregua Y Ni Siquiera Ni Siquiera No Mencionaron Aunque Está Bien No Nos Mencionen Que Voy A Traer Gente De Toda La República Dominicana Al Senado El Próximo Miércoles Vamos A Traer Gente De Todo El País Aquí Frente Al Congreso No Hay Problema Eso Es Lo Que Quieren Eh 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 Ya Que Se Cansó De Luchar Y De Someter Eh 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 Papeles Y Eso Y Nadie No Hace Caso Bueno Pues Entonces Vamos A Hacer Lo Que Sabemos Hacer A La Vieja Escuela El Próximo Ven Con Tu Peñón Y Que Se Te Olvide Lo Que Diga Cualquier Jodido Periodista Sobre Ese Tema Mientras Tus Hijos Están Pasando Hambre Ellos Están Cobrándole Dinero A Esa AFP Que Están Pagando Mucho Dinero Para Que Hablen En Contra De Nosotros El Pueblo Jamás Será Vencido Y Vamos Para La Calle Vamos Para La Calle No Importa Pero El Próximo Miércoles El Congreso Va A Temblar De La Manera Que Nosotros Vamos Va A Temblar De La Manera Que Nosotros Vamos Créanmelo Créanmelo Que Vamos Bien Agresivos No No Importa Lo Que Digan Las Autoridades Que Nos Van A Meter Presos Que Nos Van A Someter A Mí Estaban Hablando Que Me Están Haciendo Un Expediente Me Pueden Hacer El Expediente Que Quieren Este País Y El Pueblo Me Va A Sacar El Expediente Que Quieren Aquí En Este País Con El Pueblo Porque Estamos De Acuerdo Que Si Somos Dos Mil Tres Mil Manifestantes El Día Que Se Me Lame A Mí Para Sometérse A La Justicia Van A Conmigo Los Tres Mil No Será Uno Que Estará Preso Será Tres Mil Que Estarán Preso Junto Conmigo Ese Día Porque Ese El Acuerdo Que Tenemos Aquí Nadie Dominicano Que Estemos Luchando En Esa Lucha Por El Tres De La AFP Y Que Nadie Me Aconseje Y Que Nadie Me Diga Nada Deje Que Me Lleve El Diablo Pero Yo Mi Lucha No La Voy A Tirar Para Atrás Los Logros No Se Mendigan Los Logros Se Luchan De Pie De Frente Con Dignidad Bajo Ningún Concepto Yo Voy A Dejar Que Ningún Político Que Se Pasó Su Vida Haciendo Disfunción Venga Ahora A Comportarse De La Manía De La Misma Manera Que Se Comportaban Los Que Anteriormente Estaban Sordo Ciego Y Mudo Frente A Los Reclamos Del Pueblo Dominicano Oh Muy Bonito Muy Bonito Eh Todo Cada Sesión Aprobándose Eh Préstamo De 500 Millones Porque Ya De De Ahí No Bajan Ya De Ahí No Bajan Eh Pide Pide 500 Oye El Dinero De La AFP ¿Para Cuando? No El Dinero De La AFP No Lo Van A Buscar No Importa No Importa No Importa Que Ustedes Paguen Dinero Bastante En Los Medios De Comunicación Para Que Nuestra Lucha Tiren En Un Zafacón Se Equivocaron El Próximo Miércoles Vamos No Que Flores De Diablo Tu Me Estas Hablando Baby Que Flores De Diablo La Flor Mía Es Una Piedra En La Mano A Mí A Mí Nadie Me Hable De Flores A Mí Nadie Me Hable De Flores Porque Ahí Se Estaba Pacheco Riendo De Nosotros Se Equivocaron Vamos Con Una Piedra En La Mano Y Cuidado Si Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sin Miedo El Miedo Que Se Quede En Su Casa Que Se Quede Viendo O Que Se Quede Esperando Lo Que Pase En Las Redes Sociales El Que Quiera Su Treinta Por Ciento De La AFP Que Vení El Próximo Miércoles Próximo Miércoles Estaremos Ahí El Padre Rogelio Manisolano Y Botello Junto Con Todos Los Líderes Nacionales De La Lucha Del Treinta Por Ciento AFP No Me Hablen De Flores Que Flores Del Diablo Me Están Hablando Porque Es Muy Bonito Cuando Estos Eran Oposición Criticaban De Todo Al PLD Pero Ahora Están Iguales O Peores Que El PLD Iguales O Peores Que El PLD Entonces Con nosotros Ustedes No van a jugar Si ustedes Quieren que nosotros Le hagamos una Crisis Nacional El Próximo Miércoles Juéguensela Juéguensela Porque Estamos Dispuestos Que En vez De morir De Hambre Morir De Un Tiro Lo Que Sea No Importa Porque No Nos Van a Meter Miedo Porque Cuando Pacheco Habla De Someternos A La Justicia Quien De De Estar Sometido A La Justicia De Usted Por Corrupto Porque Usted Sabe Bien Lo Que Usted Hizo Pacheco Para Estar Fuera Del Caso De Odebrecht Se Convirtió En Diputado Y Nadie Puede Someterlo Entonces Usted No Tiene Calidad Moral Para Hablar En Contra De Ninguna Lucha Social De La República Dominicana Vamos A La Vierja Pacheco A La Vierja Escuela Escúchame A La Vierja Escuela Bueno Ya lo Sabe Pase Muy Buenas Noches Paseo 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 Paseo